Este 7 de octubre en la unidad educativa Elba de Brito se presentaron actos culturales con niños de edades comprendidas entre 5 y 10 años, estudiantes de la institución educativa. La profesora Grady Louise Zupansky nos comentó sobre la actividad y los conocimientos que imparte a los alumnos. Este, un mes. Esto lo montamos en un mes. Enseño a tocar arpa. Aquí en la unidad educativa ya hay 10 niños que tienen instrumentos de arpa. Como ustedes pudieron observar el talento que tengo, tengo ballet, tengo danza. La técnica, bueno, divido los grupos. Por lo general hago las audiciones, ¿verdad? Tengo mis audiciones para lo que son las voces, para lo que son los niños que pueden dominar la percusión, los niños que pueden dominar los instrumentos de viento, los niños que pueden dominar los metales. Pero como son niños, por lo general los profesores de música, nosotros nos ubicamos en que ellos dominen la parte vocal. Y ya aquí se está conformando el ensamble. Ellos van a dominar lo que es la parte percusión y viento. Estamos ahorita ubicándonos en eso. Las actividades contaron con la presencia de los representantes y público en general para apoyar al talento de estos niños que están emprendiendo una vida cultural. Gracias. Gracias por ver el video.